Es verdad que hace tiempo que te tengo en el olvido Que ni rezo, ni me acuerdo de llevarte rosas rojas al altar Es verdad que tu nombre no lo digo desde niño Pero ahora yo necesito que me ayudes y que olvides lo que he sido Ave María, escúchame Ave María, Ave María Tú sabes que yo la quiero Y es todo lo que tengo Ave María, escúchame Ave María, Ave María Te pido que no termine Nuestro amor Recordarás aquellas flores que adornaban tu capilla Eran días, solo días Las robaba por las noches para ti Recordarás aquellos días que rezaba de rodillas Mis amigos se reían Mis amigos se reían Se reían Ave María Ave María, escúchame Ave María, Ave María Ave María, tú sabes que yo la quiero Y es todo lo que tengo Ave María, escúchame Ave María, Ave María Ave María, te pido que no termine Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor